Hola, bienvenidos a Le Falta Lola. Sabemos que estamos en momentos complicados, pero siguen pasando los cumpleaños, siguen los aniversarios, siguen los momentos especiales y mucha gente se pregunta en casa cómo hacer para celebrarlo y que sea especial. Yo te tengo una súper buena opción. Yo encontré algunas cosas muy ricas, muy fáciles de armar, para que tú puedas celebrar junto a tus seres queridos en casa. De primero te tengo que decir que quedé encantada con esto. Esta es una tortilla española y es súper fácil de hacer. Hay tres maneras de calentarla o de cocinarla más bien. Puede ser al sartén, al horno o microondas. Como aquí estamos en efecto flash, vamos a hacerlo en microondas. Te tengo un par de tips. Voy a abrirla aquí con ustedes. Ella viene sellada. Importante que hagamos aquí es colocarle aceite. Ella viene así. Sellada. Está en la sección de congelados. Ella viene ya lista para que tú la pongas a calentar. Entonces, aquí y acá. Perfecto. Esta tiene pimientos, obviamente huevo y papas. Voy a agarrar entonces aceite de oliva. La voy a colocar en ambas caras y la voy a poner en el horno microondas por 10 minutos. Primero voy a ver si me gusta cómo está así y luego a partir de ahí le voy a poner entonces, si no, hasta 15 minutos. Y luego vamos a enseñarles cómo montar esta tablita deliciosa para que ustedes también sigan celebrando en casa. Facultar el proceso de chocolate saldrío de la colegio Ok, tenemos nuestra tabla, la que usamos para siempre. Yo tengo varias de estas tablas, yo las amo, son de madera. En este caso lo voy a usar para montar nuestra tablita. Lo primero que voy a hacer es agarrar nuestro jamón serrano que compramos en el Super 99 y él viene como con unos separadores si se dan cuenta, así que es como que más fácil. Yo lo voy a colocar con todo y los separadores. Todos hemos estado guardados en casa, en cumpleaños, aniversarios, pero creo que dentro de todo es importante celebrar en casa para que todos puedan disfrutar. Y hablando de celebrar, el Super 99 está de aniversario y tiene un montón de premios. Estén pendientes a las redes sociales, arroba Super 99, que ahí te dan toda la info. Ahora tenemos sorpresata. Tengo este choricito aquí, vamos a colocarlo del lado de acá. Tengo estas dos que las voy a colocar aquí y ya van a ver lo que vamos a colocar adentro. Tengo estas aceitunitas que ya estaban aliñadas, o sea, ya estaban preparadas. Igual usted puede hacer una muy fácil. Tengo estas alcachofas a la parrilla. Son muy ricas, son fáciles. Y aunque uno ve como que uno al principio ve y dice como que es poquito, estás con la picadera y cuando vas a ver, estás llenito y mientras te estás disfrutando del momento, está perfecto. Tengo este fouet catalán también del Super 99. Tengo estos quesitos que, no sé, originalmente les digo algo, o sea, vienen más, pero María Paula es gente de queso y ella ama los quesos. Así que lo que voy a hacer es que voy a quitarle solamente la primera capa y los voy a dejar protegidos para que en el momento de que la gente se los vaya a servir, pues, estén intactos. Vamos con este ahora. Voy a colocar los utensilios para que la gente pueda cortar el quesito, para que puedan cortar el puet y demás. Voy a poner todo esto aquí juntito. Entonces ya pasó el tiempo de nuestra tortilla, así que, si tú ven, ahí está. La vamos a colocar aquí. Y lo que voy a hacer es que esta la voy a colocar aquí y esta la voy a colocar acá. Voy a agregarle nuevamente un poquito de aceite de oliva. Los palitos para que la gente se sirva. Y ahora sí, listos para disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!